Con una victoria por 2 a 1 sobre Municipal Vinto Palmaflor, se presentó ayer el equipo de Always Ready versión 2021. La fiesta en el estadio alteño inició antes de los goles con la presentación de los campeones del torneo apertura y los refuerzos del club. Uno de los más aplaudidos fue Juan Carlos Arce, quien también fue titular en el compromiso. Los cuchabambinos comenzaron ganando el duelo. Tito Noir abrió el marcador para el conjunto que vistió de amarillo, pero el empate llegó por intermedio de Nelson Cabrera y selló el marcador por la vía del penal Samuel Galindo. Es importante pasar este tipo de situaciones. Nos tocó empezar perdiendo, pero dimos vuelta el marcador. En ciertos momentos mostramos buen fútbol y ganar es motivante para los jugadores, aseveró el técnico de la banda roja, el chileno Sebastián Núñez. Ahorra 155 bolivianos al mes cambiando del periódico impreso al digital. Suscríbete a nuestra aplicación Página 7 Pro.